Hola mis canarios, hola mi youtube, estaba aquí en la parte de atrás. Vamos a empezar los canarios, aquí nos quedamos la última vez, canarios rizados, vamos con los premiados, vamos allá, que me he levantado con ganas, ya se hace mirar, iré corriendo, Kiber Itálicu, vámonos. Elánico, esto ya es diferente, habrá gente que le digo, oh que feo, gente que le gusta, gente que no, mira, este tiene premio especial, el mejor del show, madre, no, no, este es bonito, mire, mire la forma que tiene el paro, una de las invertidas, pero ya hay gente para gustos colores, señores, esto puede gustar, no puede gustar, esto que a uno cría lo que le da la gana, hay gente que le gusta esto, otro, hay que ser, como digo, con la mente abierta, no puede ser uno cerrado, Kibosso, vámonos que nos vamos, Kibosso Español, y gana un italiano, como siempre, bueno, vamos a ver, ahí, Kibosso Español, que es un uno, vámonos, yo que me corrí al lado, pues, de postura, o que me esté viendo, vamos a continuar, por aquí, vamos por aquí, esto es rizado del sur, que lo sepáis, ¿vale? Mirad, vamos con la pluma rizada, rizado del sur, yo no voy a decir Bruno, porque ya en teoría lo tenéis que saber, si no sabéis, yo haré un tutorial, vamos con esto, estos son los equipos, ya sabéis que yo los equipos paso, equipo, equipo, todo el que esté debajo es equipo, porque no me gusta hacer los vídeos largos, porque es que me canso, la verdad, eh, aquí, seguimos, vamos allá, Fiorino, Cruder Fiorino, es un rizado del norte, más pequeñito, con corona, ¿eh? Ponzo y corona, mirad, otro, bonito, ¿eh? Sobre el pío vaca, ahora son pío, de toda la vida, otro por ahí, están los consors y están los corones, creo yo, ¿no? Vamos allá, en Bruno, están ahora mismo, por cierto, estos dos los grandes, ¿eh? Wow, mirad, aquí estamos, finito, ¿no? Sí, sí, terminaré, grabaré esto y me voy, ¿vale? Terminaré, grabaré, por, pues señores, grabaré, grabaré esto, grabaré finito, ¿ok? Venga, sí, sí, lo sé, está a fila, ya finito, bueno, señores, estoy cruzando, porque vamos a traer a los premios, gigante italiano, vamos, que no me da, vamos a grabar la cita, cita de un tirón, porque no, me van a echar, me van a echar, me van a echar, que ha ganado demasiado, vamos a grabar, mira, esta, finito grabaré y yo me voy, ¿vale? Están ahí, mirad, me están echando, con toda razón, periquito, turqueza, turqueza, normal, esto sabía que me pillaba, ahora voy a recoger los padros, ¿vale? Voy a terminar, wow, esto es precioso, wow, esto es para que lo vean, el cuerpo de esto, a ver si puedo ver las nifas, mira, primero las nifas, ¿vale? Mirad, preciosa las nifas, mira, una perlada, estas holandesas, son más grandes que las españolas, ¿eh? Poh, esto tenemos nosotros, lo que queráis, ya está inundado, vamos a ver, corto la torcada, 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 no sé cuánto, neofema, finito, finito, ese es finito y me voy, este último, último este y ya es finito, y ya es finito, no sé lo sé lo sé, no, no, yo ahora tengo que recoger párrafos, este, 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 y finito, y aquí terminamos, de finito, finito concurso, y espero que os guste, aquí tenemos, y hasta otra señores, molte, molte grache, grache, vámonos que me están echando, hasta luego, adiós, chau, chau,